La Alcaldía de San Gil, la Secretaría Municipal de Salud, la Oficina de la Inspección de Trabajo y el Hospital Regional, por intermedio del titular de la cartera de salud local, anunció que en cumplimiento del plan de intervenciones colectivas, se está llevando a cabo una tarea de actualización de las normas que deben cumplir las empresas con más de 10 empleados a su servicio. En este momento estamos realizando un censo laboral con el fin de verificar que todas las empresas en el municipio tengan toda la parte legal de lo que tiene que ver con la parte laboral de sus empleados. Para la verificación de que las empresas cumplan con las exigencias de ley, un personal especializado se desplazará por las empresas ejerciendo una labor de verificación. Estamos enviando a un personal que está contratado por el hospital regional para que realice prevención y promoción y de igual forma vigilancia de que se esté cumpliendo toda la normatividad en lo que tiene que ver con seguridad laboral y seguridad social. Que los empleados estén afiliados a salud, pensión y riesgos. Que se tenga un comité paritario de salud ocupacional. Que existan programas de salud ocupacional en cada una de estas empresas para que el Ministerio de Trabajo, una vez tengamos ese censo laboral y una vez tengamos todo el diagnóstico que se va a realizar durante este año, pueda entrar a evaluar y poderle exigir a estas empresas que no tengan toda esta normatividad o que no estén cumpliendo con esta normatividad, que lo realicen porque tienen sanciones legales y sanciones financieras por parte del Ministerio de Trabajo. Para que la jornada de censo se cumpla eficazmente, se necesita el máximo de colaboración por parte de las empresas. Nosotros como Secretaría de Salud Municipal estamos invitando a que las personas nos dejen entrar a sus empresas, nos cuenten, nos den la información necesaria para que nosotros podamos entrar a hacer promoción y prevención, que es la tarea nuestra y de igual manera vigilancia y control en todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con la inspección al ambiente laboral que debemos tener nosotros como Secretaría de Salud Municipal y de igual forma que las empresas estén dando cumplimiento a toda la normatividad de gente. Copaso, Seguridad Social en Salud, Riesgos y Pensiones serán los renglones básicos que revisarán los funcionarios del Hospital de San Gil a cargo de Sandra Angulo, profesional de salud ocupacional, trabajadora social de la institución y de un funcionario de la Inspección de Trabajo, dijo Villamil García.